Buenas noches, nos encontramos acá en la Llea del Polo donde mañana va a ser el encuentro de los campesinos del paro aquí como pueden vivenciar están los campesinos tapando un hueco donde los señores de Invías nos abrieron un hueco grande que para que no pasaran los carros porque les tienen miedo a que mañana los campesinos hagan su protesta nosotros no queremos dañarles su trabajo señores ingenieros, ingenieros con los de Invías nosotros lo único que queremos es que y eso se habló, que el lunes en el lunes en adelante si quieren estacen aquí un mes o dos meses o tres meses pueden estacen pero no nos respetan aquí vinieron y hicieron un hueco entonces mañana invito a todos los campesinos, a toda la comunidad a todas las veredas que ya hay paso acá por la vereda del Polo para que se den de cuenta, miren, ya hay paso entonces los invito, no nos de miedo bajemos todos, bajemos todos a una protesta pacífica no nos de miedo, apóyenos